El planeta no me gusta por explotar Aunque me convierte en Super Saiyajin, me tengo que escapar rápido, rápido Una nave tengo que buscar, una nave tengo que encontrar Una nave tengo que buscar, el planeta no me gusta por explotar Aunque me convierte en Super Saiyajin, me tengo que escapar Una nave tengo que buscar, una nave tengo que encontrar Una nave tengo que buscar, el planeta no me gusta por explotar Aunque me convierte en Super Saiyajin, me tengo que escapar Aunque me convierte en Super Saiyajin, me tengo que escapar Una nave tengo que encontrar, una nave tengo que buscar Una nave tengo que buscar, el planeta no me gusta por explotar Aunque me convierte en Super Saiyajin, me tengo que escapar Una nave tengo que buscar, una nave tengo que encontrar Una nave tengo que buscar, el planeta no me gusta por explotar Y bueno, no hay nada, termina muy bien Bravo! Aplausos